La cubana, supuesta novia de musicólogo, sigue dando de qué hablar. Luego del chulimameo en Miami, en la discoteca La Ceniza, que no pudo haber quedado mejor el nombre de ese sitio, porque donde hubo fuego, cenizas quedan. Por eso fue el chulimameo entre la expareja, musicólogo y Ana Carolina. A través de las redes sociales, ella se manifestó por esta imagen y a nivel de resumen, le decimos entonces un poquito de las cosas que ella colocó, porque tú no viniste ahí, Tamara. Sí, yo no vine. El chulimameo. Pero yo supe de eso. No, el chulimameo fue intenso. Mira cómo le metió. No, pero ese hombre extrañaba a su mujer. No, para mí eso es excitante, pero para la novia de él, no creo que sea muy excitante del todo. A través de las redes sociales, puso la carita siguiente. La cubana que no le dan visa para todos los niños. La cubana, sí. A lo mejor tiene la visa también. ¿Quién ha dicho que se queda? ¿Se queda de una vez? No, jamás. No, no todas las cubanas son así. Sí, puso la carita de asco con la muñequita, con las náuseas. Aparte de eso también se ha sido bonita la muchacha. Espectacular. Y natural también. ¿Y qué tiene que ver que sea natural? Que es diferente a Ana Carolina. Ah, bueno. Que hacen la comparación con ella. Bueno, pero... Dentro de la respuesta, le preguntaron, ¿qué diría a musicólogo ahora que volvió con Ana Carolina? Y ella puso, que felicidades y que por favor cambie, aunque el perdón de ella, como que es fácil de conseguir. Hasta ayer esto estaba inservido y candente, candente, candente. Óyeme, hermano. La cubana... Oye, mira, óyeme lo que te voy a decir. Mamita, ponte en tu sitio, ¿eh? Ponte en tu sitio porque esa es la mujer de él. Y tú eres una probadita que él estaba dando por ahí. Pero ella debe entender otras cosas porque cuando le pregunta... Ella no lo entendía. Bueno, que no importa lo que ella debe entender porque él lo dijo claro. Cuando le pregunta, el musicólogo está comiendo ahí y ella pone sí. ¿Qué significa eso? Que ella tiene una esperanza en el fondo de su alma. De que el negro la reconozca. Entonces la ratreira es ella. Porque a quien él le da su puesto es a Ana Carolina. ¿Cómo? ¿Qué puesto le ha pegado ocho cuernos? Es que no importa. Es que no importa. Si a ti te pegan tu cuerno y te lo pegan callado, ahora si te lo pegan ahí en la cara es diferente. Ella dijo ocho que se hubiese dado cuenta también. Ella no debió decirlo, pero aún así nadie se tiene que meter en esa mierda. Uno aguanta y le aguanta al marido de uno los cuernos que uno de su maldita gana. No se metan tanto. Y al final entonces el tercero que se mete es el que sale salpicado. Y lo más lindo es que entonces todo el mundo está hablando y criticando como que nunca le han pegado cuernos, como que nunca ha pegado cuernos, como que son unos malditos santos. Barça de cuero y cuera todas. No conforme con responder a través de las redes sociales. Ella hace un en vivo y no coge la presión de los seguidores de ella misma y tiene que salir huyendo. Y tenemos el video. ¿Qué es eso? La cubana, mi mamá, tíralo, voy a hacer. No, esa saltija me la regaló el padre de mi hija hace cuando éramos parejas y me gusta y no tengo por qué quitármela. Me gusta. De blanca. Quedaron con las ganas. Ante el comentario de se quedaron con las ganas, pone mala cara, parece que se le cortan las palabras. ¿Cómo es que se quedaron con las ganas? No lo sé. Si se quedaron con las ganas, uno de que ella se desahogara más. Yo lo que entiendo es que ella debe estar dolida. Debe estar dolida porque la semana pasada él estaba en la sala de su casa. Ok. Dando pelo y haciendo anuncios de sus fiestas desde la comodidad del hogar de ella. Sí, pero es que hay mujeres que cogen muchos puestos y muy rápido. Porque yo te voy a decir una cosa. Es muy valioso lo que un hombre dice de ti en público. Y tú viste cómo él se refirió a ella. ¿A quién? A él le preguntaron directamente. ¿Qué era un sabor que él se daba de vez en cuando? ¿No fue Roche que le preguntó? ¿En Alofoque? No, no. Fue en un video que hicieron él y otra persona anunciando una fiesta. Ajá. Él le preguntaron. ¿Es verdad que tú estás con una cubana? Ajá. Y él le dijo, muchachos, estoy probando por ahí. Sí. Entonces ya si un hombre está hablando así de ti, mi amor, la ratrera eres tú, no Ana Carolina. Porque Ana Carolina es su esposa con la que tiene sus hijos, a la que le da su puesto, que dice, sí, es mi mujer. Y tú eres un sabor que él prueba por ahí. Entonces, ¿quién es más ratrera? ¿Por qué ella aguanta unos cuernitos? No, mi amor. ¿Y tú qué estás aguantando? Humillación pública. Tú no entiendes. Pero tiene el anillo de su ex, el pelotero, que no se lo quita. ¿Y qué también? ¿Y dónde está el pelotero? Que eso está extraño también. Ahí está el anillo y dónde está el pelotero. Porque tú te puedes quedar con un anillo normal, pero no con un anillo de compromiso. Porque es como lo que dije del tatuaje de Nabila Tape que dice Frank Mir. Tú estás con otro hombre y el otro hombre va a ver el anillo de compromiso de tu ex. ¿Qué hombre aguanta eso? No, ninguno. Los anillos de compromiso, la colección que tú tienes, ¿dónde la tienes? ¿En tu dedo la tienes guardada? Tal vez eso es una estrategia de ella. Porque ella le dirá, bueno, si tú quieres que me lo quite, ponme uno el tú. Como para cierta vera. Exacto. Que ella no quiere tener sexo si no se casan con ella. Exactamente. Esto fue todo por hoy. Sistema informativo. Me ha gustado, Tamara. Gracias. Mañana volvemos a la normalidad. No le cambien. Sigan a Tamara. Ah, mañana vuelvo yo también. Arroba Tamara Martínez TV. Tú puedes venir todos los días. Sí, claro. Sí, pregunta la yelidad. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.